Let's go chicos y chicas, SkinClub acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, SkinClub, la mejor página para abrir cajas Vale, os queráis cuando queráis Blade, corre Muy Se va Voy a leer limpio Abajo, eh, tres Abajo, no sé Roto, no sé Pero chavales, no os puedo Uno Punto Estás solo, Frank, un otro tipo de salas ahí Uno Abajo, ¿dónde es? ¿Abajo, dónde es? ¿Cómo que abajo? Tres Nosotros sumamos en el aire y entráis con una flash Una, dos, ya A lo mejor están boosteados en CT, eh, cuidado Yo tengo boosting Segundas, segundas Cuarto Ahora, el booste Mejor del negro, este de 20 Banana mío, eh, nada banana ¿Tenéis una flash para abajo, los de side? No No Vale, aguanta Uno ruina ya ¿Ruinas? No sabráis, no te la habrás en triples, tranqui Entran ya, dos Buenas, tags Mira tú a la derecha, uno corta en Luna Corto, Luna Corto a uno Vete carro Side, side ¿Por qué no vas larga? ¿Por qué no vas larga? Tira dos flash, blanco, entramos, 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 está bien Está bien Lanta al lado Tengo un bot Ruinas, uno ya Vale, cuidado Estoy pegando al humo Vale, ruina ya Tranqui, tranqui No te expusas, no te expusas No le da tiempo No le da tiempo Bueno, la tensión, muy buena Buena, chavales, buena Una Dos Ya, cuando exploten, tranquilos Entramos con calma ahora Limpiarlo todo Limpiarlo bien Ojo, boosting No hay nadie, mira boosting No hay nadie Segundo En el humo de ruina es uno En el humo de ruina es uno, cuidado Sí, reumeo Muerto Vale, me meto en triples Te puedo flashear, te puedo flashear CT si quieres Flaps Ahí va A la izquierda Unos ruinas Muerto Tengo otra flash para abajo Otro más, otro más Que te hay ruinas Que te hay ruinas, vlade De izquierda Estoy contigo A nada, ruinas Ruinas, ¿no? Sí, dentro Dentro de ruinas Buenas, señores, bien Muy buena, muy buena Muy buena, va Poneos cerca Meto la flash Meto la flash band Y entramos Una, dos, vamos Lo veo Uno sale Muerto Uno arriba Otro ruinas, eh Planto Sí, aún malo, vlade Sí, lo sé Tenéis humo en ruinas, tranqui, pollo No tenéis nada abajo, vlade Te van a piquear ahí, conforme se vaya el uno, pollo C-T Buena 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 La, joder, buenísima Vale, bien, bien, bien Vamos, Axie, vente, tense ¿Lolomo mío? No, lo tengo Uy, por pa' Cuidado, chavales, tranquilos Cuidado Me han tirado Vale, pues entramos ahora con nuestros humos, tense Calma, calma Vale, tense Vente, hay unos ahí Con nuestros humos entramos Y con los humos el aire Una Esperad mi flash, eh Una Dos Ya Plaseado ataudes Ya, corred, 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 corred Corred Ataudes, ataudes, ataudes AWP En triples Me mata Buena Otra vez ruinas AWP ruinas Mata, regresando a los humos, chavales No disparamos a los humos, tranquilos Resmoqueo CT Vale Cuidado, que no se pega Plaseo una CT Dos 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 Uno cerca mío, cerca mío uno. Vale, te apoyo. Dos negros, dos negros. Y piscina dos, piscina. Batagüe es uno, otro piscina. Uno negro. Tengo triples, yo no. Dos piscinas. Dos piscinas. Salda el del negro. Piscina, entra, entra, entra. Entran, entran, entran. Muerto uno, muerto otro. Roto. Me come, me come, me come. Me ha comido. Sí, dos aquí ya, uno plantando. No, bien, bien, creo que me lo voy a pasar. Vale, me voy a arruinas. Me han humedado. Un lobo al vacuado, creo, eh. Escuchadme, cerca mío uno, primeras. Columna. ¿Dónde? CT, CT, CT. Mátale. Ya está, ya está, ya está. Buena. Paso uno ya, el humo de B. Dos más, dos más. Entran ya. Vamos, jodios, vamos. No, no. No, no. No te puedo apoyar. No pueden plantar, no pueden plantar. Vale, flaseo y entro. Matar, que planta, matas. Ya está, ya está, ya está. Ya está, bueno. Corta uno, se ha quemado. A ver, caixa otro. Es muy malo. Caixa muerto. Bueno, corta dos. Otro más. Otro más. Otro más. No, no, no tan rápido. Aguantan, aguantan. Me plantan, chicos. Vamos, vamos, vamos. Uno, barbacoa. Tendría que estar banana, nadie side. Te quema uno, barbacoa. Buena. Banana, chicos. Toco. Banana, los dos. A la derecha. Otro. Toca. Estabas en medio, blad. Lo siento, te ganas la ronda. Cuidado, agresivo a medio. Tense, eh. Agresivo a medio, agresivo a medio. Estoy ciego. Larga, nadie. Vale, cuidado, larga. Larga. ¿Plantan, chicos? Vale, venid los dos por cte. Os voy a tirar mi flap, ¿vale, chicos? Para que paséis el humo. Ese humo lo vais a pasar. Dale. Pásalo, pásalo, pásalo. Ahí va. Oh, veinte vidas. Roto. Bomba. Buena, Frankie, eso es. Bomba. Vale, os cumplo el cte. Eso es, Frankie, uno más, uno más. Tuyo es. No, mitad de vida. Vale, vamos. Mata, piña. Buena, tío. Eso es, eso es. Es buenísima. Muy buena. Me he tomado molo, me he tomado molo yo. ¿Llegas, Tense? Escucha, sobre todo. Escucha por si acaso. Escucha sobre todo por si acaso. Estoy ciego. Vale, escucho. Cuidado, medio. Room medio, room medio, Tense. Cuidado para ti. Tío. Han entrado, han entrado. Corta, corta, corta. Otro. 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 Estoy contigo, eh. No puedo, dos corta, dos corta. Junto. ¡Vamos! 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 Chicos. ¡Bien! No han pasado. Orgulloso, eh. Muy orgulloso. Hemos empezado mal el día, pero lo hemos acabado muy bien. Todos muy bien. Es una partida muy difícil. Muy bien. Nos marchamos. Tres, podemos hacer algo que nos decimos. No van, más, más. No van, más, más por acá. Ya, 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 ya. No van, más. Tres, podemos hacer algo que nos hace. Tres, podemos hacer algo que nos ha ganar a las ventanas.